Agradecimiento con la Administración Municipal muestra la comunidad de Luis Carlos Galán con las inversiones que sobre este sector se vienen desarrollando a nombre del Administrativo. Vías pavimentadas y el inicio del parque biosaludable en este sector son algunos de los logros que destaca la comunidad de Luis Carlos Galán. Hoy en día se está dando un logro muy importante de unos proyectos que en el cual casi dos años se habían presentado. Hoy en día ya se inicia un parque donde vale más de 60 millones de pesos. También a solicitud de la Junta de Acción Comunal ha impavimentado unas cuadras que en la cual ya están terminadas. Estamos esperando para que se termine el parque y hacer una sola inauguración con todo. Señala Juan Castillo, presidente de la Junta Comunal de Luis Carlos Galán, que hay que aplaudir la gestión de la Administración Municipal sin dejar pasar por alto las falencias y demoras que también presenta la Alcaldía frente a las necesidades de toda una comunidad. Hay muchas cosas más que hacer, pero lo que él tiene un proyecto allá para Luis Carlos Galán o toda la ciudadela es de regalías y usted sabe que a medida del tiempo se va haciendo eso y hoy en día ya pues pueden ir, los invito y una vez para que pueden ir a grabar lo que le ha hecho y el parque que se inicia a partir de mañana porque ya es un parque muy saludable para toda una comunidad, no solamente para Luis Carlos Galán, sino para todos los sectores donde se convierten con ocho juntas de ocho barrios que tenemos en el sector. Y agradecerle al alcalde y como yo le decía ahorita en la reunión, hay que decir lo bueno y lo malo, también lo hemos criticado en cosas, pero también se han recuperado las cosas muy importantes, como la hechura en un parque después de dos años y se logró conseguir. Hay que tener paciencia, pero ahí vamos con eso y agradecerle. Contrario a los agradecimientos por parte del sector Luis Carlos Galán con tema de pavimentación de vías y adecuación de un parque en el sector, continúa el problema en la zona con la demarcación de vías con relación a proyectos de desarrollo urbanístico que de una u otra forma han afectado el estado de las vías históricas que yacían en esta localidad. Que abran la vía, que el señor alcalde le ordenó a planeación que destaparan la vía desde el problema que ustedes conocen, que es donde supuestamente planeación quiso desviar una vía siendo vía de Luis Carlos Galán con unos planos aprobados del 2006. Y hoy en día un señor llegó y compró un terreno y él decía que primero nos da una resolución de ocho metros que queda la vía y ahorita vuelve y nos entrega otra que dice que ya no queda sino de cinco metros la vía y uno de andena. Entonces en eso ya le mandé otro derecho de petición y si tengo que entrar a demandar, pues entraré a demandar porque vale la primera resolución del 2006 y una que nos entregó hace un año en esa pelea que llevamos de hace ocho meses.